Estimado amigo Piero Enzaga y estimado amigo William Vergara, hago este vídeo porque ustedes saben que esta es la mejor manera de que el mensaje le llegue tanto a ustedes como a los demás ciudadanos. En Medellín tuvimos una autonomía en el manejo del recurso ya que tomamos la decisión a tiempo de no esperar a que se crearan las cuentas, las fiducias que ustedes crearon a donde iba a llegar el recurso, porque nosotros tomamos un compromiso de organizar la marcha, lo cual se vio reflejado de las más de 200 mil personas que salieron en la ciudad de Medellín. Mi llamado es que como organizador de la mano de oposición ciudadana, puerta patriótica, los grupos cívicos que conforman a sinergia y otros tantos más, pues como coordinador hemos tomado la decisión de tener cierta autonomía ya que ni siquiera nos consultaron si estábamos de acuerdo si el 24 de octubre era una buena fecha para salir, tampoco hemos recibido una llamada digamos para sacar conclusiones y poder coordinar nuevas acciones y nuevas estrategias. Así que pues públicamente te digo nosotros mantenemos nuestra autonomía en Antioquia como siempre lo hemos hecho, creemos que centralizar las órdenes desde Bogotá lo único que provocaría es más de lo mismo, enredos y cosas con las cuales no estamos de acuerdo en Antioquia, y sé que muchas de las ciudades en donde se llevó a cabo la marcha, pues comparten esta posición, porque aquí nosotros no recibimos ningún recurso de parte de ustedes, por ende le solicitamos también que se haga una mesa amplia para poder organizar lo que sigue y exigirle a Gustavo Petro que nos escuche. Hola, un abrazo grande, Dios los bendiga, así me ha visto Antioquia recorriendo el territorio en las mañanas, al mediodía, en las tardes, siempre llevando mi valla personal sin molestar a nadie, sin afectar a nadie, en lo que yo creo desde el colectivo con criterio y carácter. Ahora vienen algunos a decir que se molestan porque no estuve en la marcha y no lo hice porque recibí el consejo de Álvaro Uribe de no volver la marcha un tema político y así lo hicimos, porque esa izquierda descarada lo ve a uno en esa marcha y así uno vaya solo, dicen vea, ahí está Andrés Guerra, eso es el centro democrático, por eso no lo hice, pero si marcho, salgo todos los días en mi oposición democrática, como llevo mi aviso y como me han visto los antioqueños y seguiré en ella y llegaré a las marchas, claro que llegaré, la realizaré también, un abrazo grande, criterio y oposición democrática. El intento de esta administración por desvirtuar todo lo que se hace bien es increíble, se le retó a Daniel Quintero a que saliera a hacer su marcha y parece ser que sí la va a hacer, pero lo más preocupante no es eso, la pelea que hoy tiene es que no acepta, que dejó perder casi 9 billones de pesos de los seguros de Ibituanas y ahora pretende manipular la información pidiéndole a la Contraloría que vuelva a investigar lo que ya investigó. Este mal acuerdo lo veníamos denunciando hace dos años, dos años que llevamos en oposición a un gobierno petrista en cabeza de Daniel Quintero. Acéptenlo, acepten todos ustedes los quinteristas que la embarraron y que ustedes cometieron un detrimento patrimonial cercano a los 9 billones de pesos. ¿Quién va a responder por esa plata? Si ustedes ya se robaron a todo Medellín.